Son las 6 de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta Pensar en ti cuando me acuesto Pero hoy tana no imagines el resto Que si no, no queda bonito esto Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos No te voy a mentir, como los niños Chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto, se me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niña tú me tienes loco Y es que me gusta no sé cuánto, como un cocheo como diría lo basto Si quieres te lo digo en portugués, el basto de usted Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme Me acuerdo de ti cuando vaya a maquillarme Cantando los cantitos te imagino delante Siendo el más elegante, siendo el más importante Clavando con Aitana, ya pensando en buscarte Y en cruzar el cerco pa' poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cazarte Mon amor, amor es mío, solo quiero comerte Cuando te veo mamá, como Formula One Paso de cero a cien, contigo explosiones Y me envenené, yo ya no sé qué hacer Me pasaste y volé Te juro que voy a volver Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto, más el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo me pareces de todo lo alto De la Torre Eiffel, que eso está muy bien Mola un mulletén, parecía un cliché, pero no lo es Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves Somos increíbles Somos increíbles Aitana y Zoilo Somos increíbles Son las seis de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos No te voy a mentir Y como dos niños, chicos, te pediré salir Esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a casa cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo me pareces de todo lo alto Prado de grabar, solo quiero ir a buscarte Me da igual, madre o paré, solo contigo escaparme Muna music, buplea, vámonos de aquí ¿Pues nos vamos? Adiós